¿Qué es el calendario mesoamericano? Mi estrategia, en lugar de decirles que el calendario es muy complicado y desanimarlos desde el principio, mi estrategia va a ser algo diferente. Lo que voy a hacer es comparar la estructura del calendario mesoamericano con la estructura del calendario gregoriano, el que nosotros utilizamos. Lo más fascinante de esa comparación es que estructuralmente estamos hablando del mismo pastel, pero dividido en forma diferente. Ahora, no quiero implicar que al hacer esta comparación estructural, que la forma de concebir el tiempo por los antiguos mesoamericanos era la misma que nuestra forma de concebir el tiempo. Para nada. Estoy muy consciente de que la concepción del tiempo y el manejo filosófico de la noción del tiempo es una construcción cultural. Y por lo tanto no es una concepción universal. Cada cultura tiene sus propias concepciones culturalmente constituidas acerca de lo que es el tiempo, acerca de lo que significa un registro histórico, acerca del devenir constante. Entonces, son dos cosas que ojalá no se confundan. La idea es, digamos, presentarles una visión puramente estructural para que comprendan de una manera más fácil cuáles son las propiedades del calendario mesoamericano. Una vez que hayamos logrado esa meta, la segunda parte de la plática es proyectar cuáles son las implicaciones de la estructura del calendario mesoamericano en cuanto a las inscripciones zapotecas. Y de ello, poder derivar una serie de expectativas para poder entender mejor qué es lo que está inscrito en algunas de las inscripciones. Y al final, voy a utilizar un solo ejemplo, una magnífica estela que se encontró dentro de la tumba 5 del Cerro de la Campana en su Chilquitongo, para poner a prueba el modelo que voy a deslindar en la segunda parte de la ponencia. Entonces, primero antes de iniciar esta comparación estructural entre el calendario mesoamericano y el calendario gregoriano, les quiero dar un panorama general, no tanto del calendario, sino de la escritura benizá, de la escritura zapoteca. Déjenme también comentarles que en esta exploración del calendario vamos a partir de lo conocido para poder implicar lo desconocido. Las inscripciones zapotecas, como aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en el taller hace un rato, a todos nos pasó igual. Nos enfrentamos a un corpus desconocido, a prácticas escriturales totalmente desconocidas, pero tenemos un punto de partida. Para los mesoamericanistas, ese punto de partida es lo que registran los primeros misioneros europeos acerca de ciertas costumbres mesoamericanas. Sahagún, por ejemplo, hace una descripción del calendario mesoamericano. Entonces, tenemos ahí una serie de datos bien importantes. Por otro lado, pues la escritura benizá no existe en un contexto, digamos, aislado. Claro, es parte de un proceso extremadamente complicado, con una historia muy profunda, y para darles idea de eso, les presento un mapa de Mesoamérica a colores, multicolor, en la que los colores intentan dar una visión de las principales tradiciones de escritura que existieron antes de la llegada de los españoles. Y claro, aquí nada más es una versión reducida de las principales tradiciones de escritura. Está, por ejemplo, la maya en azul, o por ejemplo, la epiolmeca en verde, la ñuíñe de la mixteca baja en gris, y notarán ustedes la escritura zapoteca en amarillo. Es una escritura muy antigua, como comentaba Sebastián, y que tiene una gran extensión geográfica, porque definitivamente rebasa los límites de los valles centrales de Oaxaca. He encontrado inscripciones en estilo Benizá, en la Sierra Norte, en la región del Istmo, en la Sierra Sur, e inclusive llega a tener un impacto en lo que es la costa del Pacífico. Tal vez para que ustedes tengan una idea un poco más abstracta de esta gran tradición de diferentes sistemas de escritura, esta es otra manera de representar lo mismo que les presenté en la transparencia anterior. Nada más que aquí sí se requiere de un paso de abstracción, porque las columnas representan las diversas regiones de Mesoamérica y notarán ustedes que están organizadas en relación a una línea del tiempo. De hecho, la tabla debe leerse siguiendo la línea del tiempo de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, notarán que la escritura Benizá, que es esta, es de las más tempranas de Mesoamérica, más o menos es un fenómeno que ya está presente en el registro arqueológico hacia 500, 400 años antes de Cristo. Ahora, deben ustedes considerar que esta tabla, una abstracción, es una síntesis de lo que se sabe hasta ahora. No quiero tampoco darles a ustedes la idea de que los zapotecas fueron los primeros que escribieron. Eso es lo que nos arrojan los datos actuales. Es una de las escrituras más tempranas, pero no me atrevo a decir que es la más temprana. ¿Vale? En fin, es un panorama bastante complejo. Para lo que nos concierne, todos estos sistemas de escritura que acabo de mostrar en un contexto geográfico o en un contexto de línea de tiempo, tienen la peculiaridad de incluir signos que están acompañados de numerales. En esta proyección, les doy ejemplos de inscripciones que corresponden a estos, al menos cuatro de los principales sistemas de escritura. Y en cada uno de los ejemplos, resalto en rojo los casos de signos que vienen acompañados de numerales. Y claro, la presencia de numerales es un primer punto de entrada para empezar a reconocer la estructura del calendario. Los antiguos mesoamericanos, independientemente de qué afiliación lingüística tenían o qué tradición escrita seguían, generalmente emplearon dos sistemas bastante simples para representar números. El que está en el lado izquierdo de la proyección hasta arriba, de color azul, es el sistema de barras y puntos. Es un sistema que se inicia, por ejemplo, en la escritura benizá, zapoteca, desde el inicio hasta que pierde prestigio el sistema de escritura hacia el siglo IX después de Cristo, seguramente a consecuencia del colapso político de Monte Albán. Sospecho que hay una relación muy íntima entre la tradición escrita y el poder económico y político de Monte Albán. De tal manera que cuando Monte Albán colapsa políticamente, en el curso de posiblemente menos de 100 años, el sistema de escritura pierde prestigio y es eventualmente sustituido por otra forma de escribir. Esa forma de escribir que eventualmente reemplaza la escritura benizá, va a cambiar en su forma de seguir convenciones para representar numerales. Y esa es la forma que está representada en rojo. En lugar de utilizar barras y puntos, este nuevo sistema emplea puntos únicamente. Por otro lado, estoy contrastando el caso del uso de numerales en la tradición escrita maya o en la epiolmeca. En la maya en particular, los escribas inventaron una forma de llevar cuentas que también notarán ustedes están basadas en las barras y los puntos. Pero además se les ocurrió una idea bastante genial. dependiendo de la posición de los signos, estos conllevan un valor. Es algo homólogo a lo que nosotros hacemos al escribir números en el sistema decimal. Dependiendo de cuál es la posición del número en relación al punto decimal, el valor. De tal manera que nunca confundimos el 1.0 con el 10.0 o con el 100 o con el 1.000. La única diferencia es que nosotros en el sistema decimal utilizamos numeración posicional en un sentido horizontal. Lo que hacían los mayas era utilizar posicionamiento, valor posicional vertical en lugar de horizontal. Ahora, los escribas Benizá nunca se interesaron por esa estrategia. No porque no tuvieran la idea. Yo creo que aquí hay cuestiones de identidad cultural que explican estas diferencias tan renombradas. Y vamos a ver otros casos muy peculiares, diferencias entre, por ejemplo, la forma de contar el tiempo por los escribas mayas que los escribas zapotecos. Pero voy a dejar ese punto aquí por el momento. Ahora, para hacer esta comparación que voy a hacer entre los calendarios mesoamericano y gregoriano, les quiero comentar que voy a seguir una, digamos, una aproximación arbitraria. De hecho, lo que trato de mostrarles con esta ilustración son otras aproximaciones arbitrarias, no mesoamericanas, de cómo representar el calendario mesoamericano. Arbitrarias porque son ajenas a la tradición mesoamericana. La tabla de la izquierda está tomada de Sahagún. Así fue como él pensó que podría entender mejor lo que le estaban comentando los intelectuales nahuas acerca de cómo llevaban la cuenta del tiempo. Él recurrió a un sistema muy sencillo que utilizamos hoy en día. es una matriz, es una tabla. Así fue como le fue más fácil comprender. Los otros son más contemporáneos. El de arriba es de mi asesor de tesis, Michael Cole, y ustedes notarán que es igualmente arbitrario. Es más, Michael Cole pensó que con este diagrama, el cual definitivamente facilita comprender algunos aspectos estructurales del calendario, pues es algo equivalente como si ustedes vieran las tripas de su reloj mecánico, pero dudo que los antiguos mesoamericanos concibieran el tiempo como la intersección de engranes. Es una concepción muy mecanista y definitivamente es totalmente ajeno a la concepción mesoamericana, pero funciona, es una aproximación arbitraria. la otra ni se diga, la otra parece que es una llave de estas de cajas de seguridad, en las que ustedes le dan vuelta a una serie de, digamos, discos para descubrir la combinación perfecta y abrir la caja. Es idéntico, es otra concepción mecanista, arbitraria, efectiva, pero que no representa realmente la concepción mesoamericana. Yo no me salvo tampoco, porque lo que les voy a presentar, insisto, es también una aproximación arbitraria, pero lo voy a hacer de tal manera que esa aproximación arbitraria nos va a permitir comparar simultáneamente la estructura del calendario mesoamericano y la estructura del calendario gregoriano, ¿vale? Así va a ser mi concepción del tiempo. Notarán ustedes que es una secuencia jerarquizada de ciclos de tiempo, unas dentro de las otras, ¿vale? De tal manera que el círculo más pequeño es el ciclo de un día, utilizando esta estrategia entonces voy a considerar los principales ciclos que conforman la estructura del calendario mesoamericano. 9, 13, 20, 260, 365 y eventualmente un ciclo mayor que curiosamente incluye 52 ciclos de 365 años y también 73 ciclos de 260 días. Es una compaginación de esta estructura jerarquizada muy bien concebida. Aquí es donde realmente el intelecto mesoamericano se refleja a primera. Ahora, notarán ustedes que yo resalté el número 20 en rojo, porque es un ciclo muy importante, un ciclo de 20 días. Es más, los que trabajamos hace un rato en el taller, nuestra misión era reconocer los 20 días del calendario. Y comenté que una posible explicación de por qué lo que subyace a la estructura del calendario mesoamericano está basado en un sistema vigesimal, es porque se trata de una proyección del cuerpo humano, diez dedos en las manos y diez dedos en los pies. Es una proyección corporal en la concepción del tiempo. Ahora, me da la impresión por las pláticas anteriores que ha habido en este foro, que muchas de ellas se han enfocado en el calendario de 260 días, en el calendario mántico. De hecho, yo sospecho que en las inscripciones zapotecas, el calendario mántico no está directamente inscrito, lo está pero en una forma indirecta. Es más, gran parte de lo que yo me voy a enfocar es más bien en el ciclo de 365 días. Esa forma de contar años solares, y el ciclo mayor que está representado en este esquema de 52 años solares, es algo que en mi opinión está presente en muchas inscripciones, sobre todo las que aparecen en contextos monumentales de arquitectura y también en contextos funerarios. Entonces, mi énfasis va a ser realmente en los dos últimos grandes ciclos en este esquema. Pero ustedes notarán que como lo estoy arreglando como una secuencia jerárquica de ciclos, pues obviamente les antecede el de 260 días. Entonces, está implicado, pero en gran parte no forma parte de los temas que están inscritos en los monumentos de piedra. Por supuesto que eventualmente ya sabemos muy bien que hasta gente de Benizá dejó inscritos manuscritos pintados en donde sí está implicado el ciclo de 260 días. Ahora, voy a utilizar las grafías mejor conocidas de toda la gran diversidad de sistemas de escritura en Mesoamérica resultan ser las versiones del altiplano central. Muchas veces inclusive estoy casi seguro que muchos de ustedes conocen esos nombres siguiendo la lengua náhuac, tali, para casa o xochit, flor, etcétera, son muy comunes. Aquí están los nombres de los veinte días en el calendario del altiplano central. Si yo les hubiera traído los signos en zapoteco, bueno, hubiera descubierto el misterio para los que participaron en el taller, que no se vale, y bueno, hubiera, hay peculiaridades en el sistema Benizá, que hubiera sido mayor confusión para ustedes, entonces, reconozco que aquí hice un truco algo sucio, ¿no? La idea es que en esta estructura del calendario, como nuestra unidad principal es vigesimal, hay veinte nombres de días, esta es una versión en la forma de representar esos veinte días. Aquí voy a retrasarme un momento para comentarles que no quiero eliminar, por supuesto, la importancia del ciclo de doscientos sesenta días, sabemos muy bien que forma parte de un sistema adivinatorio muy complejo, pero incluí esta transparencia porque es muy reveladora, esta sí nos da una idea de cómo se representa gráficamente la noción del tiempo al estilo mesoamericano. No como engranes, no como tablas matrices, tampoco como una serie de ciclos jerárquicos, sino de una manera totalmente autóctona. Esta es la manera en que los mesoamericanos conciben y representan el tiempo, esta sí, sería lo ideal alcanzar precisamente ese nivel, ¿no? Nada más que pues sí está un poquito complicado, ¿no? Es como si ustedes quisieran decirme que explore el mundo con ojos de abeja, no más no se puede, no tengo que explorar el mundo con ojos de humano y las abejas lo mismo, solamente con ojos de abeja, no lo pueden hacer con ojos de humano. Es una paradoja del método científico, ¿no? Voy a saltar esto porque no es de gran consecuencia. una diferencia fundamental dentro de Mesoamérica en la forma de concebir el tiempo es entre el esquema que les mostré anteriormente de la cuenta redonda, estos grandes ciclos de 52 años y la otra es lo que utilizaban los mayas, por ejemplo, lo que se llama una cuenta larga. la única diferencia entre una cuenta corta y una cuenta larga es que la segunda, la cuenta larga, siempre lleva cuenta del tiempo en relación a un punto fijo de inicio. De hecho, obviamente, en el calendario gregoriano hacemos lo mismo, utilizamos un punto fijo inicial, ahora sí, como hacen en la escuela, ¿cuál es ese punto? El nacimiento de Cristo, ese es el punto del cual decimos, estamos en el año 2013, sí, pero en relación al nacimiento de Cristo, es un evento fundamental dentro del esquema ideológico cristiano. Bueno, los mayas, es más, sabemos que esa fecha que utilizan como punto de partida es retroactivo, como es el caso del calendario gregoriano, es decir, cuando nace Cristo, no se lleva la cuenta gregoriana, fue más bien el Papa Gregorio que dijo, vamos a utilizar este punto, es una decisión retroactiva, los escribas mayas también siguen esa estrategia. que representa ese punto inicial de partida, debió ser algo tan significativo en su ideología como lo es dentro de la ideología cristiana el nacimiento de Cristo. Algunos estudiosos opinan que para los mayas ese es el momento en que se crea, o al menos el momento de la última creación del universo maya. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero independientemente de lo que haya sido fue un momento trascendental. En Mesoamérica los que llevan la cuenta larga, esto está fabuloso, nada más que necesito, es este, pero ya perdí el hilo. Ah, ya, decía yo que los escribas que llevan la cuenta redonda, no les interesaba determinar en relación a qué punto, ahora ustedes dirían, ay, digo, pues que los mayas son más inteligentes que los menizá, no, es más, ¿por qué no hacemos una prueba? ¿Cuántos de ustedes fechan, cuando fueron a la escuela o cuando van todavía a la escuela, fechan sus notas de clase? ¿Cuántos de ustedes? A ver, ¿cómo fechas, la última fecha que hiciste en tu cuaderno de notas, ¿cómo la escribiste? Día, mes y año, o sea, 2013, suponiendo que esa fue la última fecha, ¿alguien que haya diferido de eso? Yo, mi última fecha fue XXX 13, me comí el 2-0, claro que si un futuro arqueólogo entusiasmado en la escritura contemporánea encontrará mis notas y las tuyas diría, ¿qué pasó aquí? Tú evidentemente utilizaste un punto de partida y yo no y somos de la misma cultura contemporánea. yo creo que los Benizá decían ¿para qué escribí? O sea, personalidad ¿para qué estar constantemente? Es más, los mayas eran no solamente un puto de partida, pero todas sus inscripciones, yo creo que por eso los arqueólogos le llaman la cuenta larga, porque es fecha tras fecha, ciclo tras ciclo, tras ciclo. Ellos, digamos, establecen el suceso de un evento en relación a una multiplicidad de ciclos, mientras que los escribas Benizá decían la fecha del día y del año y ya, digamos, es una versión abreviada. Entonces, yo lo que sospecho es realmente los escribas Benizá seguramente tenían un sistema en el que contaban a partir de un punto inicial, pero en sus inscripciones nunca les interesó dejar constatado eso. Pero son diferencias dentro de la tradición mesoamericana que son muy interesantes. Unos recurren a las barras de los puntos, otros a la numeración posicional, unos a la cuenta redonda, una versión abreviada, otros a la cuenta larga. Entonces, dentro de lo que estoy llamando el calendario mesoamericano, aguas, porque hay variaciones importantes. Es más, en esta transparencia les estoy mostrando estructuralmente lo mismo a la cuenta redonda, a la transparencia anterior. Nada más que aquí ustedes notarán que los mayas les gustaba contar muchos más ciclos, e inclusive llegan a concebir ciclos de tiempo que están fuera de la experiencia humana. Son manipulaciones mentales. estos cuates ya son como los matemáticos, andaban elucubrando ciclos que no son experimentables. Creo que esa es otra diferencia que es explicable. Yo sospecho que en la tradición benizá, lo importante era referirse al tiempo que se puede experimentar. Ustedes notarán que 52 años, pues muchos de nosotros llegamos a cumplir el atado de años. Es más, es concebible que en la antigua mesoamericana, mesoamérica, una persona viviera de chiquito el término de un ciclo de 52 años y luego ya de grande viviera otro. Ya sería realmente inusitado que una persona en la antigua mesoamérica haya podido experimentar tres cierres de ciclos de 52 años. Es más, ni hoy quien vive 156 años, no más, no. Entonces, creo que estas otras diferencias o las razones que podrían explicar estas diferencias dentro de lo que es la tradición mesoamericana es un énfasis cultural en tiempo que es experimentable y tiempo que es manipulable en la mente. Ahora, vean ustedes la representación como ciclos jerárquicos de la forma en la que nosotros llevamos cuenta del tiempo. Esta es la estructura del calendario gregoriano. Verán ustedes entonces que lo podemos concebir en forma arbitraria en una forma muy similar. nada más que nosotros bueno pues tenemos si partimos de la unidad o del ciclo menor de un día que por cierto es más yo debería modificar mi diagrama porque hay ciclos de tiempo muy importantes para nuestra forma de vivir menores al día la hora oye que te veo a las 8 y para los que corren los segundos lo logré hacer en 15 segundos o sea culturalmente si tenemos un interés en ciclos mucho menores que el día bueno pero para no complicar el asunto vamos a arrancar del día es un ciclo muy significativo para nosotros nos ayuda mucho a organizar toda nuestra vida diaria desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y luego si seguimos contando aquí los ciclos que son de gran importancia para nosotros pues está la semana el mes que por cierto es un ciclo variable entre 28 y 31 días el año de 365 días este es el único ciclo que es común al calendario mesoamericano y a nuestro calendario y claro como nosotros seguimos un sistema decimal pues imagínense el ciclo de 100 días de 100 años es muy significativo ¿cuántos de ustedes vivieron? bueno sí a menos que sean muy jovencitos menos de 13 años todos nosotros vivimos el 2000 y qué pachangón hicimos en esa ocasión fucha imagínense ustedes en la antigua mesoamérica al cierre de 52 años pues era el mismo entusiasmo ¿no? se cierra un gran ciclo y comienza otro entonces ven ustedes que podemos representar tanto estructuralmente al calendario mesoamericano en una forma muy similar al calendario gregoriano y notamos que es lo mismo estructuralmente una serie de ciclos jerarquizados ¿no? nosotros realmente ponemos énfasis en muy pocos después del día en la cuenta redonda hay más y en la cuenta larga hay más ¿vale? ahora claro los esquemas que yo les mostré hace un momento son estáticos imagínense ustedes que ponemos este esquema estructural en movimiento y como mencioné anteriormente en el calendario gregoriano si lo ponemos en diacronía a partir del nacimiento de Cristo pues todos estos ciclos empiezan a cruzar y es precisamente la intersección de todo este movimiento de los ciclos en un momento dado que nos da una fecha en específico ¿no? bueno pues esta es la cuenta larga en diacronía la cuenta que seguían por ejemplo los mayas o los soqueanos los de habla soque toman un punto de partida inicial y arrancan todos los ciclos claro que los ciclos menores si ustedes se imaginan todo esto en movimiento los ciclos menores van a cruzar más rápido que los ciclos más grandes esos se van a tardar más en girar pero eventualmente es en esta intersección que es lo que nos genera precisamente una fecha específica en la cuenta redonda que es la que se utilizó tradicionalmente en la antigua cultura zapoteca ustedes tienen el movimiento de todos estos ciclos pero no hay como comentamos anteriormente una intención por establecer cuál es el punto de partida claro históricamente esto para los arqueólogos sí que nos representa un problema difícil porque a pesar de que en las inscripciones de Montalbán o de Lambilleco o de Yagul los lugares más conocidos hay fechas en la cuenta redonda pues no hay manera de saber si como en el ejemplo que utilicé de nosotros si el año que están dando es 2013 1913 1913 1813 1700 es decir entonces los arqueólogos que trabajamos esta área a diferencia de los mayistas pues no realmente no podemos anclar fechas a un punto inicial de partida les comento esto porque he visto en muchos casos de literatura de epigrafistas que dicen ah es que esta fecha zapoteca equivale a tal fecha gregoriana ajá y como le hicieron si no hay un punto de partida si no hay un punto de partida interno pues más difícil sería poder correlacionar la cuenta redonda zapoteca con el calendario gregoriano no hay forma entonces para que no les tomen el pelo no hay forma podemos seguir otras vías la estratigrafía el estilo para más o menos encajonar temporalmente las fechas en la cuenta redonda que los antiguos escribas zapotecas dejaron registradas pero desafortunadamente no lo podemos hacer utilizando su misma cuenta calendárica y por supuesto menos la posibilidad de correlacionarlas con el calendario gregoriano y ahora ¿qué pasó? ah no espérenme es que para no atiburrar la transparencia de texto va por partes aquí sí me van a tener que seguir hay una serie de imperativos estructurales en el calendario mesoamericano específicamente en la cuenta redonda que nos va a permitir precisamente derivar una serie de implicaciones para luego ver en las inscripciones cómo se manejan esas implicaciones entonces la primera de ellas es que los ciclos solares de 365 días se designaban usando el nombre del treceavos del día 360 recuerden que el ciclo es de 365 días pues notarán ustedes que nosotros generalmente nombramos al año desde que inicia no cuando está a punto de terminar esa es otra gran diferencia cultural acerca de cómo llevar la cuenta del tiempo se podría traducir de otra manera más simple mientras nosotros contamos el tiempo en términos de tiempo por transcurrir los antiguos mesoamericanos contaban el tiempo en relación al tiempo transcurrido nuevamente es estructuralmente es la misma concepción nada más que el pastel está dividido en otra forma ¿vale? bueno ese es un primer enunciado el segundo es dado el ciclo de cinco días adicionales que sobran después de 360 que completan el ciclo solar solo puede haber cuatro días en la lista de los 20 nombres de días que pueden ser utilizados para nombrar a los ciclos solares a los años solamente cuatro ¿vale? y estos siempre están espaciados entre sí cada cinco posiciones en la lista cinco por cuatro veinte ¿vale? eso es bien es una regla que para aquellos que quieran continuar estudiando las inscripciones antiguas zapotecas se la tienen que aprender pero o sea a la letra porque ha habido casos de epigrafistas que violan esta regla y entonces lo único que exponen es que no reconocen o no pueden entender la estructura del calendario esto se da simplemente por la aritmética y no se puede violar esa aritmética a los cuatro días que se empleaban para designar a los años en el ciclo de cincuenta y dos años solares generalmente se les concibe como los que portan el año los portadores anuales y es una expresión metafórica que curiosamente no es necesariamente de origen intelectual por parte de los estudiosos contemporáneos bueno es evidente por algunas inscripciones que no solamente en Oaxaca sino en muchas partes de Mesoamérica el tiempo está concebido en términos del oficio político el llevar la carga del oficio político ahí hay una relación bien interesante entre el tiempo y el oficio político muchas veces por ejemplo en el altiplano central el nombre de un año se puede representar como una persona que lleva en el mecapal el nombre del año cargándolo en la espalda entonces ahí hay unas metáforas fabulosas en la forma en que los antiguos mesoamericanos concebían el tiempo ahora les estoy mostrando la misma lista que les mostré hace rato de los 20 nombres de los días utilizando los nombres más comunes en el calendario náhuatl pero aquí notarán ustedes que lo que estoy haciendo es designando o mostrando los grupos deportadores ¿vale? como grupo uno grupo dos grupo tres grupo cuatro y grupo cinco esos son los cinco grandes grupos deportadores que estructuralmente se podrían utilizar para nombrar a los años ¿vale? ahora yo lo que he propuesto en el estudio de las inscripciones zapotecas es que los escribas Benizá utilizaron el grupo dos deportadores mientras que por ejemplo los escribas que dejaron testimonio en los códices que se manufacturaron en la Mixteca Alta mucho después de la caída de Monte Albán siguieron la cuenta redonda en términos del grupo tres deportadores cuando los españoles llegan a la península de Yucatán hay registro de cuentas calendáricas que utilizaban el grupo cuatro deportadores en el área maya hasta ahora con una sola excepción en una cueva en el área maya llamada Nachtunich es el único lugar donde existen inscripciones que usan los cinco grupos deportadores es el único lugar en Mesoamérica es más Alfonso Caso como no supo de las inscripciones de Nachtunich porque se descubrieron mucho tiempo después de su muerte supuso que si los zapotecas que utilizaron uno de los sistemas de escritura más temprano utilizaron el grupo dos entonces los que inventaron el calendario debieron haber utilizado el grupo uno a lo mejor hay algo de cierto ahí pero pues cómo demostrarlo muy cierto sí pero la cuestión es que desafortunadamente no conocemos ningunas inscripciones que nos den o nos arrojen este uso excepto por Nachtunich y el contexto de Nachtunich es muy peculiar es una cueva a un lugar muy oscuro es un lugar donde no cualquiera podía entrar y en general las inscripciones de Nachtunich son muy esotéricas podríamos describirlas así muy esotéricas bueno es importante y aquí en este caso lo que voy a hacer es recurrir a Sahagún me va a salvar porque es más fácil representar la estructura de la cuenta redonda como una matriz cómo se seguía la cuenta de los días claro en esta tabla lo que yo voy a hacer es suponer el grupo 1 de portadores es decir déjenme echarme para atrás y comentarles que estamos hablando de este grupo los días lagarto muerte mono y sopilote entonces imagínense ustedes voy a seguir mi numeración algo que no comenté y que debía haber comentado y que ya me lo había señalado es que en cuanto a la numeración de barras y puntos los valores máximos asociados a la cuenta de ciclos que van del 1 al 13 pues es evidentemente 13 no hay más y en la cuenta redonda eso se refleja también muy bien notarán ustedes por ejemplo la secuencia numérica que va del 1 al 13 y en azul la secuencia de esos 4 nombres los únicos nombres que pueden designar al año utilizando el grupo 1 entonces lagarto muerte 11 mono y ay no 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 este sopilote claro conforme voy contando los números voy contando la serie de 4 portadores se repiten y estas dos series 1 a 13 y los días de la serie 1 que son el 1 el 6 el 11 y el 16 se repiten y se repiten y se repiten y se repiten notarán ustedes que los números están repetidos en estas columnas y luego la secuencia 1, 6 11, 16 se repite una vez que termina 1, 6 11, 16 una vez que termina 1, 6 11, 16 es esta esta secuencia compaginada que se repite y se repite así se producen 52 años que son distintivamente identificados cada uno de ellos cada uno de ellos tiene un nombre tomado de los 4 y un número tomado de los 13 ¿vale? ahora antes de que pueda yo explicarles y ya adentrarnos al caso en la escritura Benizá sí me gustaría recordarles que entre los escribas de la Mixteca Alta utilizaban este signo para designar el ciclo solar y estos son los portadores en el grupo 3 ¿vale? los días que ocupan la tercera la octava la treceava y la dieciochoava posición en la lista de los 20 nombres que resultan ser casa conejo caña y pedernal cuando yo inicié el estudio de escrituras apotecas Alfonso Caso ya había propuesto que los portadores en las escrituras apotecas no eran los del grupo 2 sino los del perdón los del grupo 3 sino los del grupo 2 y mi análisis simplemente confirmó esa intuición que tuvo que tuvo Caso entonces en realidad yo nunca descubrí nada nuevo bajo el sol ya estaba hecha la propuesta voy a cortar esto porque no va a ser relevante y además nos va a quitar tiempo no perdón ok sí creo que esto sí es importante porque en el intento de comparar el calendario mesoamericano con el calendario he establecido muchas similitudes pero también he deslindado muchas diferencias internas en el calendario mesoamericano las principales han sido recurso de barras y puntos o de puntos nada más la diferencia entre numeración no posicional y numeración posicional la diferencia entre una cuenta larga a partir de un punto inicial una cuenta redonda sin un punto inicial y además dentro de todas las diversas tradiciones escritas de mesoamérica como les decía yo había gustos y preferencias en los registros históricos por ejemplo los mayas y los soques como mencioné hace un rato celebraban un evento en relación a una multiplicidad de ciclos en el caso por ejemplo de las prácticas benizá zapotecas muy tempranas sobre todo unas que están registradas en monte albán los escribas nada más señalaban que un evento ocurría en un año solar y en una cuenta lunar en relación a dos ciclos únicamente más tarde en la tradición escrita benizá se olvidan de la cuenta lunar y registran eventos únicamente en relación al año en que ocurren los eventos y luego más tarde en Oaxaca los escribas por ejemplo en la Mixteca Alta o en otras partes de Oaxaca les interesó registrar eventos en relación al año solar y al día en el que ocurría el evento entonces internamente y a través del tiempo hay diferencias en cuanto a cómo anclar un evento ok bueno pues ahora sí vamos a adentrarnos al caso de las escrituras benizá ya específicamente aquellas que nos van a arrojar información sobre la cuenta redonda y para ello primero les quiero mostrar darles un poco de contexto este es un plano un mapa del estado de Oaxaca y ustedes notarán más o menos la extensión conocida aunque en realidad esto pues ya se ha modificado bastante pero la línea roja les da una idea de la extensión geográfica en donde he encontrado inscripciones en estilo zapoteca es una región bastante grande curiosamente si ustedes lo comparan esta distribución epigráfica con la línea el área que está demarcada por la línea verde punteada esta es la extensión máxima registrada en el siglo dieciséis de donde se hablaba la lengua zapoteca en el siglo dieciséis una gran extensión y notarán ustedes que hay una sección en donde las dos distribuciones se sobreponen entonces definitivamente han habido cambios lingüísticos y definitivamente ha habido o hubo cambios a través del tiempo en los sistemas de escritura ahora como les comenté mi trabajo simplemente se redujo a confirmar algo que Alfonso Caso ya había establecido Alfonso Caso identificó este signo como el signo del año ¿por qué? porque descubrió que ese signo únicamente aparece acompañado de cuatro nombres de día diferentes que es lo que se espera en el caso de los portadores nada más pueden ser cuatro claro Alfonso Caso no tenía ni idea de qué representa este signo y estoy seguro que si les pregunto me van a decir pues sepa qué es lo que representa después de un montón de comparaciones y de aferrarse a ciertos contextos epigráficos y también semaciológicos es evidente que esto representa una diadema que se colocaban los gobernantes primero aquí en la frente y luego esa diadema quedaba cicletada con una banda este es este es el lienzo de la banda que pasa por la cabeza y luego el nudo para fijar aquí precisamente viene la cuestión de la relación metafórica entre la cuenta del tiempo y la carga del oficio político entonces ahí hay una contraposición del poder político y la cuenta del tiempo ahora por ejemplo aquí es les estoy dando el ejemplo les estoy dando un ejemplo muy temprano del glifo del año y su portador aquí que resulta ser el signo que corresponde al segundo día aquí hay otros ejemplos es decir a estas alturas en todo este corpus que mencionaba Sebastián ahorita ha de haber más o menos casi cerca de 100 signos fechas de año en el corpus y la regla que estableció caso sigue vigente esos 100 ejemplos siempre están acompañados únicamente de cuatro signos primarios ahora sí me tengo que tengo que calificar eso porque lo que yo descubrí después de caso es que hay otros dos signos más seis en un principio cuando encontré seis dije ahora sí que estuvo bueno no pueden ser seis la aritmética del calendario dicta que solamente pueden ser cuatro bueno inclusive este es uno de esas variantes que caso nunca identificó y que pues sí metió ruido porque estructuralmente uno no puede esperar más de cuatro signos diferentes aquí les muestro una compilación de diferentes autores a través del tiempo que han propuesto cuáles eran los portadores del año en la cuenta redonda zapoteca y la primera es la de Alfonso Caso las que están calificadas por el punto rojo son ejemplos de intentos que no toman en cuenta la estructura del calendario mesoamericano y por lo tanto los podemos desechar de volada pero notarán ustedes que hay otras propuestas por ejemplo la de Whittaker y la de Edmondson en donde se proponían portadores del grupo 3 y Edmondson un etnólogo norteamericano que propuso también como Alfonso Caso una serie de portadores del grupo 2 nada más que si ustedes comparan los glifos de Edmondson con los de Caso pues hay diferencias muy significativas de hecho Edmondson hasta donde tengo entendido a lo mejor vino de visita a Oaxaca en alguna ocasión ya murió alguna vez ha de haber venido a Oaxaca pero sus glifos no sé de dónde se los inventó la verdad no encuentro cuál es la fuente de los glifos o sea es un trabajo intelectual muy interesante pero no está basado en glifos que yo puedo reconocer de dónde los sacó posiblemente los sacó de fotografías y cuando uno dibujó de fotografías pues ya no ya la similitud es tan similar que no puedo localizar cuál es el origen de dónde sacó sus glifos ahora para hacer el asunto más reducido viendo también que pues aparentemente ya me pasé de la hora ¿no? ¿no? yo sí les quiero comentar que en el análisis epigráfico pues hubo seis signos diferentes asociados a la banda real a la diadema con la banda anudada y claro cómo resolver ese problema al hacer una serie de comparaciones contextuales de las inscripciones me di cuenta que por ejemplo el signo que ocupa la 17ª posición que es temblor muchas veces se estaba acompañando de la representación de un anciano el glifo E aparece circundándole el ojo ¿no? aquí hay otro caso en donde se ve un anciano porque le faltan ya muchos dientes y el ojo es el glifo que ocupa la 17ª posición aquí ustedes notarán también el perfil de un anciano con el glifo temblor atrás como si lo estuviera cargando y aquí es un caso en donde nada más aparece la representación del anciano eso entonces llegó a la conclusión de que el glifo alfa el que representa a un anciano es análogo al glifo temblor en pocas palabras es como si los antiguos escribas zapotecas hubieran utilizado dos signos que gráficamente son muy diferentes para referirse a lo mismo pero lo más importante la asociación entre el glifo temblor en el ojo y el concepto de vejez me hizo suponer que entonces el nombre de año temblor es con el que se inicia la cuenta redonda claro años después se descubren una serie de documentos en el archivo de Sevilla de cuentas calendáricas en la Sierra Norte donde la cuenta inicia con el año temblor es decir independientemente hubo un dato que apoya la inferencia epigráfica entonces de esa manera podemos considerar que el glifo alfa y el glifo temblor son lo mismo se refieren a lo mismo e inclusive apoyan o dan más dato para considerar al glifo temblor como el glifo inicial de la cuenta otro análisis epigráfico arrojó que el glifo U muchas veces aparece acompañado de otro de los portadores por lo cual supuse lo mismo es decir el glifo U debe ser otra variante del glifo N que es uno de los portadores de tal manera que lo que en un inicio sería ruido se puede colapsar de esta manera cuatro portadores primarios y el que inicia la cuenta que es el glifo temblor tiene una variante a veces como un anciano y el que cierra la cuenta tiene una variante que está designado arbitrariamente como glifo U de esa manera se resuelve el problema epigráfico se mantiene lo que se esperaría de la estructura del calendario y todos felices y contentos bueno pero últimamente pues este es nada más un modelo ahora el chiste es ver cómo funciona el modelo en un contexto epigráfico vale entonces vamos rápido bueno aquí sí creo que va a ser importante si no voy a perder a mi audiencia esta es la forma de representar en la tradición Nahua a los portadores del grupo 2 viento venado hierba y movimiento estos son sus análogos en la escritura venizá viento venado planta jabonera temblor los términos en rojo son los nombres que registra fray juan de córdoba en el siglo 16 en la lengua venizá y si ustedes consultan su diccionario estas son las equivalencias que se las estoy dando en amarillo la viento china venado pilla planta jabonera córdoba específicamente en su diccionario dice que pilla se refiere a una planta de donde se sacaba jabón las mujeres se peinaban el pelo lavaban la ropa lavaban muchas otras cosas y claro es el amole el amole lo usan todavía en Teotitlán del Valle para procesar los textiles antes de que empiecen a tejer claro que amole es el término náhuac de planta jabonera y el término venizá es pilla y finalmente xo que es temblor entonces verán ustedes que tanto desde la ruta comparativa con el calendario náhuac utilizando córdoba lingüísticamente y utilizando la estructura interna del calendario ya desde el punto de vista de las inscripciones apotecas la propuesta inicial de caso queda súper confirmada estos son los cuatro primarios aportadores anuales en la cuenta redonda nada más para darles ver es decir concluimos que como el glifo temblor a veces aparece acompañado del glifo alfa es con el que se inicia la cuenta entonces temblor viento venado escobilla y se repite combinándolo con la secuencia de trece numerales ¿no? ahora no vamos a saltarnos esto ya no tienes enojo el chiste es ver cómo funciona este modelo de estos cuatro portadores primarios ya en una inscripción real para que veamos de qué están hablando los escribas apotecas para qué utilizaban la escritura cuál era lo que les concernía para que luego dejaran registro y como les comenté al inicio de la plática voy a utilizar un fabuloso monumento que ustedes ven aquí ya resituado porque se encontró tirado en la cámara principal de la tumba 5 del cerro de la campana en su chilquitongo y aquí está una vista de las cuatro superficies grabadas del monumento es un monumento extraordinario porque por principio de cuentas no se pueden ver las inscripciones si ustedes se aproximan al monumento no todas ellas para poder ver las inscripciones laterales la inscripción misma fuerza al lector a un movimiento es algo fascinante es decir claro ocurre también en nuestra cultura ustedes notarán por ejemplo cuando transitan una calle donde hay una escuela y hay un escrito que dice zona escolar notarán ustedes que la gramática si ustedes la ponen vertical como leemos generalmente los libros no tendría sentido porque esa forma de disponer una inscripción toma en cuenta la quinesis es como también cuando ustedes ven en un espejo retrovisor el nombre ambulancia ahí si lo pueden leer muy bien pero si se voltean y ven el nombre está al revés es otro ejemplo de una inscripción que implica una quinesis bueno pues los escribas zapotecos también están explotando esa forma de percibir la escritura forzan al lector a un movimiento es más lo interesante como verán ustedes es que este monumento tiene una inscripción en la superficie superior y por mi altura que soy chaparrito pero ni poniéndome así puedo ver la inscripción entonces ¿qué les sugiere a ustedes? hay dos opciones al menos yo veo dos posibles opciones super Nancy es decir hay inscripciones que no están intencionadas para los mortales sino para otra audiencia exactamente esa es una opción la otra es que el monumento originalmente no era ese no era su lugar sino que estaba concebido para colocarse en otro lugar donde físicamente mortalmente si fuera posible ver la inscripción entonces hay esas dos opciones no me atrevo a descalificar la segunda porque tengo muchos ejemplos en donde a los arquitectos zapotecos antiguos les encanta estar moviendo monumentos de un lugar para otro los reutilizan y los resitúan y los reciclan es más estoy a punto de hacer una propuesta por la cual estoy seguro que me va a costar he notado que muchas inscripciones de Monte Albán están rotas de una manera que parece que intencionalmente quieren eliminar la identidad de personajes pero no creo que se pueda necesariamente interpretar como usurpaciones de que alguien diga bueno ya terminó el periodo de gobierno de este individuo ahora le quitamos su identidad y queda fuera de la memoria no creo que al revés lo que pasa es que se destruye toda la materialidad que representa el poder político del gobernante anterior para que el que le siga se posesiona de ese poder un ejemplo análogo contemporáneo es cuando a la muerte de un papa se destruye ritualmente el anillo papal se destruye no porque sea falta de respeto para el papa en este caso es para que no haya falsificación de documentos que están firmados por el sello del anillo papal entonces creo que hay ahí una cosa súper interesante en las inscripciones zapotecas pero regresemos a este caso lo fabuloso es que si desdoblamos arbitrariamente las cuatro superficies para verlas simultáneamente esto es lo que se aprecia una serie de escenas rituales muy interesantes pero lo que vamos a ver primero es el hecho de que escogí este ejemplo porque como notarán ustedes en rojo estoy señalando los glifos del año la banda la diadema real a veces sola o a veces con la banda anudada son cinco casos de fechas que aparecen en esta inscripción y en azul estoy identificando los portadores entonces aparece el año cuatro temblor el año seis temblor el año tres escobilla el año dos escobilla y el año once escobilla cinco fechas el contexto epigráfico ideal para determinar qué es lo que están cómo están llevando una cuenta qué tanto tiempo lapso de tiempo está implicado en estas cinco fechas claro para aquellos que saben un poquito de cálculo integral notarán ustedes que habiendo cinco fechas anuales tendríamos que considerar el factorial de cinco para determinar el número de posibles lecturas secuenciales de esas cinco fechas factorial de cinco son 120 posibles formas en las que ustedes podrían leer esas fechas déjenme regresar para que esto sea un poco más claro yo podría por ejemplo decir esta va a ser la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta o la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta es decir por todas las el factorial de cinco hay 120 posibilidades de cómo leer secuencialmente esas cinco fechas ¿vale? y claro pues no me iba yo a chutar todas las 120 para ver cómo funcionaban todas ellas lo más curioso es que empecé a notar al hacer el análisis de las imágenes que los textos laterales tienen fechas anuales hasta abajo lo que implica que toda esa lápida no se lee de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba creo que aquí sí necesito aclarar una cosa en muchas inscripciones de Monte Albán cuando se deja registro de un evento el evento siempre empieza por el año en el que ocurre es bien canónico iniciar con el año los mayas hacían lo mismo siempre toda la secuencia de la cuenta larga es lo primero que aparece en la inscripción les dan al lector digamos el marco de referencia temporal y luego les dice qué fue lo que pasó nació tal persona o se entronizó tal rey o murió la esposa de tal rey etcétera pero siempre inician con el marco temporal entonces esa nos va a dar una clave porque si el monumento se lee de abajo para arriba pues podemos eliminar muchas opciones en donde la secuencia de los años se lean de arriba hacia abajo ahora la siguiente observación es que se genera entonces dos posibilidades en cuanto a la secuencia de las fechas anuales en la superficie anterior es decir me voy a enfocar en esta inscripción porque como les dije cuando ustedes se aproximan al monumento no se pueden ver las inscripciones laterales ni la de arriba sino únicamente la superficie anterior entonces kinésicamente eso apoya esta alternativa entonces se reducen de 120 posibilidades para leer tres de las fechas anuales ya sea de cuatro temblor a seis temblor a once escobilla y de seis temblor a cuatro temblor a once escobilla curiosamente ustedes notarán que independientemente de las dos alternativas lo que arrojan es una secuencia continua de una 59 años y la otra de 31 claro sin tener que escoger cuál de estas dos es la más viable lo primero que uno se da cuenta es que esta inscripción está narrando eventos que toman parte dentro de una vida humana no están hablando de grandes lapsos de tiempo está bien basado en lo que puede vivir uno o dos individuos claro que lo más interesante es que la primera opción al desdoblar la cuenta del año cuatro temblor a seis temblor a once escobilla y estos son los lapsos que se generan y ese es el total resulta que solamente en esta primera opción quedan incluidos las dos fechas anuales que están en los textos laterales como si fueran anotaciones de lo que pasa en ese desglose al menos esa fue mi suposición y esa suposición queda confirmada por las siguientes razones y eso está resaltado en amarillo y en verde uno de los textos laterales nombra a un individuo llamado doce mono que es el mismo individuo que aparece representado y nombrado en la parte superior de la lápida y el texto lateral del lado derecho nombra a una persona llamada doce escobilla que es la misma que aparece nombrada aquí en el registro inferior entonces tome la postura de que los textos laterales están haciendo anotaciones de lo que pasa en la superficie anterior y como la primera el primer desglose de cuatro temblor a seis temblor a once escobilla involucra a las dos fechas laterales opté por esa opción ¿vale? ahora entonces ¿qué significa? bueno si vemos a la imaginería la lápida registra una serie de rituales que son llevados a cabo por un máximo de tres generaciones humanas ¿no? y el lapso de 59 años concuerda por el simple hecho de que bueno podemos hacer una estimación de cuántos años hay aproximadamente entre generaciones humanas ¿usted tiene hijos? ¿usted señora tiene hijos? ¿qué edad tiene su hijo mayor? ¿le ha de llevar a usted ¿usted le ha de llevar unos 20 25 años? vale si hiciéramos un registro similar a este vamos a ver que aproximadamente entre una generación humana y la otra en promedio estamos hablando de 20 25 años 59 años involucra muy bien un traspaso generacional de tres generaciones y lo que nos está dictando la imaginería son una serie de rituales primero por unos a una pareja ancestral sus nombres están aquí identificados un anciano llamado once nudo su esposa llamada doce doce escobilla luego viene otro ritual en donde un joven llamado doce mono está haciendo un ritual para invocar a su padre que acaba de morir regresando entonces a la imaginería completa lo que está pasando es que realmente el evento que se está conmemorando como el evento principal es este en donde doce mono invoca a su padre muerto y abajo aparece el registro de los ancestros es decir de los padres de esta persona difunta entonces en realidad la imaginería representa tres generaciones humanas a doce mono a su padre y a sus abuelos y de ahí que el ciclo de 59 años que resulta del análisis interno de las fechas anuales no está tan en desacuerdo es un lapso razonable si consideramos más o menos unos 20 25 años en promedio 59 contiene realmente dos generaciones humanas que serían la del hijo y la del padre y claro están recordando a los abuelos pero a lo mejor todo eso me lo inventé y falta que alguno de ustedes presente una alternativa que esté fundada en la estructura del calendario mesoamericano que no viole las expectativas aritméticas y que tome cuenta de la imaginería el mismo procedimiento se ha seguido para entender muchas otras inscripciones en Montalbán y consistentemente lo que está sucediendo es que nombran gobernantes nombran ancestros de gobernantes y generalmente son ciclos relativamente cortos de tiempo